Oye tigueres, esto si es malo, esto tiene swing Porque ella quiere, algo pa' pasar la noche y anda buscando Sentirlo fuerte, porque ella quiere, ropa en la pista borracha Y anda buscando un tiguerón, pa' la guaracha Esto es pa' que a la vez lo bailes lento y pega Uno pa' la rama y pa' la gente encima Uno pa' Puerto Rico y pa' que no se entera Lo que esto es pa' que lo bailen bien, pa' que hasta mañana Eborrachando mamá Juana, de solero de Tijuana Con una dominicana y su hermana En un hotel de Punta Cana Y la puse a la toja, mira pa' la ventana Quería un puente, puente, puente Quería un puente, puente, puente Quería un puente, puente, puente Ah, pero ¿y cómo es esto? Párame eso ahí Porque ella quiere, algo pa' pasar la noche y anda buscando Sentirlo fuerte, porque ella quiere Lo que es la pizza borracha y anda buscando un tiguerón, pa' la guaracha Porque ella quiere, algo pa' pasar la noche y anda buscando Sentirlo fuerte el coche, porque ella quiere Lo que es la pizza borracha y anda buscando un tiguerón, pa' la guaracha Quería un puente, 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 puente Sí, quería un puente, puente, querían puente, puente, puente Querían puente, 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 fuente, puente, puente, puente Porque ella quiere, algo pa' pasar la noche y era buscando Sentirlo fuerte el coche porque ella quiere Roper la pizza borracha y anda buscando un tigero pa' la cuaracha Porque ella quiere algo pa' pasar la noche Y anda buscando sentirlo fuerte el coche porque ella quiere Roper la pizza borracha y anda buscando un tigero pa' la cuaracha Pero y como es esto, esto es la mente maestra Victor, el nazi, oye el más que sabe de esto, el oído biónico También tú, como usted sabe sin rapa, perdona a mí Que después tu fue el de copas Ah, pero no me voy a ir, porque se acabó